Es un grupo de tareas que colabora activamente en desalojar la vida pública de personas en situación de calle y colabora en los desalojos de inmuebles que son propiedad del gobierno. Estos empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definen quién es usurpador. Usurpación es un delito penal. ¿Quién define quién es usurpador? Un juez. No, acá nos encontramos con que estas personas pueden definir si te ven en un banco de una plaza, si vos estás tomando sol o sos usurpador. Generalmente depende si al lado tuyo tenés alguna mituallas que demuestran que sos una persona de escasísimos recursos, o sos una situación de calle que andás con tu carrito con lo único que tenés a puestas o alguna, una o dos bolsas. Entonces ahí definen. Persona en situación de calle, usurpador. Señor, retírese porque si no, usted está incumpliendo la ley. Esto lo hacían primero con la palabra y a los diez minutos apacadas. Lo hacían con vehículos que levantan la basura en la Ciudad de Buenos Aires y agarraban las pertenencias de las personas a las que agredían físicamente y moralmente y verbalmente y les destrozaban las pocas pertenencias que tenían. Tomé conocimiento personalmente a través de los medios, tomé conocimiento de las denuncias de la defensoría y me presenté en la justicia penal y denuncié al ministro Ricardo, a Macri, a todos los firmantes del decreto y a los 29 integrantes de la UCED para que se investiguen si se habían cometido estos delitos y bueno, se condene a las personas que hubieran participado de ellos de ser probados. Acá viene el gran trabajo de la justicia de poder comprobarlos y que estamos en pleno proceso penal, en plena investigación. En lugar de pensar un plan de vivienda para la Ciudad de Buenos Aires, nos están pensando en un suculento negocio inmobiliario y para este negocio inmobiliario yo necesito que no haya pobres en la ciudad y por otro lado, o sea que es una ciudad vendible al exterior, entonces desalojo y para ayudar a estos desalojos tengo esta fuerza de hecho. Por donde uno mire en lo que es el gobierno de Mauricio Macri, no queda ni un resquicio para lo social. Vos mirás negocios y lo vas a encontrar directamente toda la privatización de lo público, la tercerización, negocios inmobiliarios. Los pobres, al primar cordón del conmigual, cualquier hombre. ¡Suscríbete al canal!